Hola, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Vamos a hablar de los dichos del presidente en su último discurso. Una parte, en un párrafo, se dirigió al personal de salud, le pidió mayores esfuerzos, en cierta manera también criticó y prácticamente se podría decir, se sintieron algunas asociaciones médicas, sobre todo de Mendoza, por las versiones, o por las palabras vertidas, mejor dicho, por Alberto Fernández. Por eso, escribieron esta dura carta que vamos a leer rápidamente al aire. Hay malestar con respecto a lo que dijo entonces Alberto Fernández, y es por eso que dicen, las asociaciones médicas de Mendoza, nos dirigimos a usted para expresar nuestro absoluto repudio frente a las declaraciones realizadas el día 14 de abril, en relación al sistema de salud relajado durante los meses de menor incidencia de COVID. Los médicos hemos sido protagonistas activos en el control de esta pandemia, pero también de aquellas patologías que no pudieron abordarse durante los meses de mayor confinamiento. Expresamos nuestra más profunda gratitud a aquellos profesionales que estuvieron al frente de esta tarea y nos debemos olvidar que incluso muchos perdieron la vida luchando por la salud de todos los argentinos. Párrafo más, párrafo menos, lo afirman los médicos asociados en obstetra sonidos de Mendoza, oftalmología, asociación de ortopedia y traumatología, asociación de neurología clínica, urología, cirugía, dermatología, otorrino, naringología de Mendoza, cardiología y la sociedad argentina de diabetes. Esto en la carta que fue dirigida públicamente al presidente. Y para contrarrestar justamente las palabras del presidente, esta noche a partir de las 21 y en todo el país se ha hecho una cadena, una cadena de WhatsApp, pidiendo a que toda la ciudadanía vierta un fuerte aplauso justamente para el personal de salud, que como bien dice esta carta muchos de ellos han perdido la vida trabajando y dando todo lo posible por los demás. Y en un párrafo dice justamente que lo hacen por su profesión, por su vocación de servicio y no netamente por el contenido económico o lo que se percibe por su trabajo. Armamos unas plaquitas con respecto a lo que es la cirugía y el COVID. Les quiero mostrar a partir de algunos datos que hemos conseguido a través de la asociación de cirugía, qué pasó el año 2020 y qué pasa en el 2021 con respecto a esto de las cirugías y el COVID. A ver si ustedes a través de esto ven si tienen o no razón lo que dice Fernández o lo que dice la asociación. Ayer lo tuvimos a verdad y acá también en Silva en el mediodía. Sí, 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 muy amable, por supuesto. Nos dio bastantes datos interesantes y por eso logramos llegar a esas conclusiones que ven en pantalla. Cirugía versus COVID. ¿Por qué versus COVID? Porque la cirugía la mayoría de las veces necesita internación de terapia intensiva y las cámaras en su mayoría están ocupadas por los enfermos graves o los que les afectó mayormente el COVID. Por eso el año pasado se disminuyó la cantidad de cirugías en un 80% y en algunos establecimientos al 100%. A pesar de que la mayoría de los hospitales, digo la mayoría porque no lo podemos decir a ciencia cierta, estaban auditados por el Ministerio de Salud. O sea que se realizó el 20% de cirugías nada más que eran necesarias. No se realizaron tampoco colonoscopías. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pudo detectar a tiempo un cáncer de colon, por ejemplo. Hubo toda la cantidad de casos de este tipo de problemáticas. Hubo también falta de controles cardiovasculares y eso llevó también a ocasionar muertes repentinas, por ejemplo, parocardíacos y demás. O sea que más allá de los fallecimientos que tuvimos por COVID también tenemos que contar las personas que lamentablemente perdieron la vida por no tener este tipo de atención. Pero todo tiene que ver, como dije recién, por el tipo de terapia. Si era o no necesaria la terapia intensiva. Si se atendían las operaciones graves como las operaciones oncológicas, cardiológicas y las urgencias. ¿Qué hubo a favor durante la cuarentena estricta de principio de año? Que no hubo accidentes. Por lo tanto las guardias no estaban atestadas. No hubo heridas por riña, heridos por riña. No quiere decir que no hubo baleados, no hubo mayor tipo de problemas con esto. Y por lo tanto se pudo ocupar el personal de salud básicamente en lo que era el problema COVID y las cirugías urgentes. Tampoco hubo demasiado control con respecto a las enfermedades respiratorias. Pero sin embargo se notó que al estar protegidos, al estar encerrados, no hubo transmisión de gripe, por lo tanto se redujo la cantidad de casos de asma y de EPOC. Y acá tenemos lo que está pasando en este año. Cirugías versus COVID-19 año 2021. A partir de las restricciones que se dieron a conocer ayer con respecto a las cirugías por el Ministerio de Salud de la provincia, por 15 días habrá restricciones con respecto a todo tipo de cirugías. ¿Qué se va a poder operar? Bueno, similar. Las operaciones oncológicas urgentes, las urgencias, las cosas de último momento, las ambulatorias. Puse algunos ejemplos de ambulatorias porque no tiene que ver, por ejemplo, con la extracción de un diente. Tiene que ver con una operación de rodillas, de mama, hemorroides, que no necesitan internación en terapias intensivas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hospitales, no vamos a decir que están ya al borde, pero sí que están en el semiborde o en el rojo casi candente. Y son estos hospitales que les vamos a mencionar. El hospital El Carmen, dependiente de OCEP, que está lleno. El hospital central en el mismo camino. El Lago Mayor y el Perrupato, que atiende prácticamente a toda la ciudadanía del este, con el apoyo, por supuesto, del hospital de Rivadavia, son los que mayor cantidad de camas ocupadas tienen. Me decía también el doctor Bertani, que es el presidente de la Asociación de Cirugías, que en una de las clínicas privadas en la cual se desempeña, hay solamente una cama de terapia intensiva desocupada. ¿Qué quiere decir? Que si cae ya una cirugía, una urgencia, esa única cama tiene que ser ocupada, o por un COVID o por alguien que tenga una enfermedad o un padecimiento superior.